ya para pero la besta espinosa esa es armada primero besta espinosa después armaba el corazón de acero pero si se armaba brazal cristalino ese de el corazón de acero que te regenera 100% de la vida después se armaba sus botas y yo lo veía y que verga este man como se arma es que si hay unos campeones donde no necesitas armar temíticos te puedes armar fragmentos de ítem pero no o sea ese de ahí por ejemplo es trindam pero trindam no necesita armarse los ítems completos más armas puedes hacer parte por parte y yo le pinqueaba almate corazón de acero perdón este cuchilla oscura y se arma el corazón de acero mira el ítem ahora me lo cambiaron el ítem mixto cura o escuda un aliado defiende un campeón aliado más cercano como se llama como se llama el remordador de piedra lunar porque antes el truco era que si tu entrabas a combate después de los 5 segundos curabas a un aliado más cercano tuyo ahora cura a un aliado más cercano del que tu curaste y no necesitas equiparse los segundos o sea tu curas a alguien y le rebota la curación a un aliado cercano bueno el otro día yo fui con cena pues porque yo pensaba que todavía seguía haciendo el mismo ítem que si estaba en pelea y yo me armé ese ítem y me armé el que me da rango el cañón de fuego rápido y como no haya tanque me iba a armar tanque y cuando me di cuenta yo dale 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 nos rebota la curación por el daño del rango y cuando me lo ponga a leer que ya habían cambiado el ítem ahora tenía que curar yo y después lo que nomás se activaba de vez en cuando cuando atravesaba a un aliado con el disparo no desperdicies ni el no les ayudará ah cierto tengo el ítem para permear que bobo vamos pues entra entra ya déjalo bravo este loco que era enfermo ah la mierda yo necesito nivel 3 si, si, eso está armado, me cayó el jungla que tengo acá dos flas trago ah 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 me da risa a la ella hoy que es mala no es que sea mala yo la esquivo todito la 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 ahi tiene que tu meterte porque ya no tiene nada ese todo su daño es la E ahi te la jaló o no o o yo me esta pokeando con la AKU maldita comate un poquito de robo de vida A mi no se debe ser el primer item que va a dar más Si mueres Nacho murió Quiero dejarlo Está bokeado demasiado con el B con la Q 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 5 5 5 6 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 11 12 12 11 11 13 15 16 16 Yo si decía, venia ahi porque se pusieron muy melee esos manes Fíjate pues a ver si sale vivo Meen cuando se ponen asi no te vayas de cabeza que es obvio ese ganqueo Los males se ponen a melee, cuando tu ves que se esta poniendo a melee a proposito es porque los males quieren venir a jungla Tu manes no quieren pelear, solo no peleen Uuuuuuuu Hola Zoraka me escuchas? Zoraka voy a ser nivel 9 hijo de puta Me escuchas? Te escucho un poquitito, deja subir este volumen Ahora habla Ahora si me escuchas? Si si te escucho Un aguar en el rio siempre Si si, si no que lo puse del lado del cabo porque me olvidé de comprar pingos, ahi ya te lo pongo Un aguar que... Más allá tienes que poner Te estas pokeando demasiado No te preocupes, en la de otra si sale vivo O salimos muertos los dos No, en la de otra no tenia... No tenia flash Yo no tenia salvarte pero... No habia mas caso Me esta pokeando demasiado y no tengo ni un tipo de gank No te preocupes No te preocupes Porque donde el man se te salte encima Yo lo silencio Le tiro la cu y te curo a ti Así que por ese animal no te preocupes Comis Se acar hmm No te tengo miedo que estoy yo aqui contigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No Ese pendeja fedelisimo Ese pendeja Con el Sila si ganamos, la boba es que el Sila esta jugando lo suyo cerradisimo Creo que esta vendido con el jungla nada mas Está ahí todo No se por que nos tumban no Por que? Ah son miedo Masila y Chaco tambien Silenciada No tranquilo Si fue ayer Apagale el ojo Listo Vamos Dragon Gries Ya vamos a jugar tu y yo no 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 Le tengo miedo No 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 Vale medio Oye anda medio Caiza medio 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 Caiza medio Si para que forme y lo puedo tumbarlo Anda medio anda medio para que forme ala medio Kaisa dice el cuerpo, es cierto, todo uno lo escucha ya lo quieren aguantar, dale oye te comiste el tún, no se la llevo date para atras, date para atras, dale para atras, para atras no te tengas miedo esa huevada no te tengo miedo sino que no tengo nada, aquí recién tengo todo pero si, si viene alguien protégeme ahora más que eso eso, sigue 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 parmea nomás allá dile, dile que fama es parmea nomás allá dice el, como se llama? el urbote en tu niña, aquí se flasheó ya no es culpa igual tenia flash escribirle Kaisa cobrame las que me has hecho y se ríe así maléalo por spam no hay spam aquí miento abuso verbal cobrame un poquito cobrame un poquito lo revivi gracias gracias dale aquí, dale aquí, dale ¿dónde salga el instante? si, 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 yo te curo, yo te curo ya llegaron otros sigue vivo, sigue vivo se murió, se murió no no ya 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.